Indica para cada uno de los siguientes sucesos si es posible, seguro o imposible. A ver, Cristian. Sacar un número impar al lanzar un dado. Posible. Sacar una puntuación menor de 7 al lanzar un dado. Posible. ¿Posible o seguro? Menor de 7, seguro. Claro. Obtener una puntuación mayor de 7 al lanzar un dado. Imposible. Sacar un número para lanzar un dado. Posible. Claro. Sacar un número para lanzar un lado 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 para lanzar un